Música Parece que el nuevo orden mundial y los Illuminati tienen un nuevo plan para la humanidad Y es que en los últimos meses y días se ha estado hablando sobre el fin del mundo Que supuestamente sucedería en el año 2021, año al que nos encontramos por ingresar En el 2021 los miembros de los Illuminados estarían pensando en realizar un poderoso cataclismo Sería un terremoto muy fuerte donde la tierra se abriría y los humanos tendrían que escapar a otro planeta Es por eso que ya se anunció oficialmente que la NASA planea llevarse a todas las personas de la tierra Al planeta Marte en varias naves espaciales en el año 2021 Y de hecho aquí es donde comienza lo sospechoso Pues estas naves serían naves nodrizas de origen extraterrestre Y que supuestamente habrían sido encontradas por el gobierno de Estados Unidos en Roswell Cuando se estrellaron los extraterrestres Se habrían llevado estas naves y habrían copiado y replicado miles de ellas El gobierno pensó que les podrían servir para ayudar a mandar a los humanos a otros planetas en un futuro próximo Parece que ese futuro ya está muy cerca Indagando en esta investigación se pudo descubrir que todo es parte de un plan que tiene el gobierno oculto Ellos lanzarán un poderoso misil nuclear a las capas tectónicas de la tierra Que provocará que la tierra se abra y haya un gran temblor y terremoto Que obligará a las personas a huir del mundo Es entonces cuando el gobierno de Estados Unidos se presentará como el salvador El presidente Joe Biden comentará que habrá que abandonar el planeta tierra Porque dentro de poco estos grandes cataclismos que sucederán en la tierra Destruirán la civilización humana Es ahí cuando Estados Unidos ofrecerá llevar en naves espaciales a las personas hacia el planeta Marte Pero el gobierno de los Estados Unidos le habrá tendido una trampa a la humanidad Pues cuando las personas lleguen a Marte allí estarán los reptilianos esperándolas para esclavizarlas Porque el gobierno de Estados Unidos habría vendido a las personas a estos extraterrestres reptiles A cambio de tecnología muy avanzada Así que cuando las personas estén como esclavos en Marte perderán su libre albedrío Trabajando para los reptilianos como obreros creando ciudades y construcciones Serán sus sirvientes Los humanos servirán también como conejillos de indias para sus experimentos Que es lo que más les interesa a ellos Se les implementará un microchip a la fuerza y se les obligará a amar y adorar a un dios reptiliano Ese dios es el mismo y divino que vino hace 10.000 años para intentar gobernar el mundo con un reinado satánico Se presentó en las civilizaciones mayas y egipcias E incluso ya desde la antigua sumeria hablamos de Quetzalcóatl la serpiente emplumada Quien es el mismísimo demonio Él influyó en estas civilizaciones de una manera oscura para llevar al mundo a su decadencia total Por ejemplo como manipuló a los mayas para que estos hicieran sacrificios humanos Y en el antiguo Egipto también se hacían cosas similares o hasta peores Lo que intentaba hacer Quetzalcóatl era abrir un portal al inframundo mediante los pecados de toda la humanidad Esta puerta que él pretendía abrir quedaría en medio del universo De esta manera podrían salir todos los espíritus del mal del infierno Quienes empezarían a conquistar y gobernar todos los planetas y estrellas del cosmos Para que de esta forma el universo se convirtiera en un lugar con pura maldad Básicamente Quetzalcóatl el diablo quiere que toda su energía fluya por todo el universo Pero para eso necesita la ayuda de sus demonios Quienes están atrapados en el Hades Afortunadamente hace 2000 años llegó Jesucristo el hijo de Dios A evitar que el imperio de Satanás perdurara Que abriera una puerta al infierno y extendiera sus reinos diabólicos por lo infinito del universo Pero hoy en día Quetzalcóatl piensa llegar a cabo sus planes Mediante las almas humanas a las cuales en el planeta Marte obligará a hacer cosas horribles Y así finalmente abrir una puerta al infierno Sin embargo nuevamente los planes de Satanás fracasarán Porque ahí en el planeta Marte Satanás ha de ser derrotado por Jesucristo Porque ahí aparecerá Jesucristo en naves espaciales acompañado por sus ángeles Ellos atacarán el planeta Marte y los reptilianos Y las bases de operaciones que están instaladas ahí serán destruidas Entonces Jesús bajará de su nave a la superficie de Marte Y encadenará a Satanás de cuello y manos Y uno de los ángeles lo tomará de los brazos Y lo enviará al lago de fuego Y sellarán la puerta del infierno para que jamás pueda volver a abrirse Amigos parece ser que ya desde el principio de los tiempos Satanás ha preparado un destino muy negativo para todos nosotros Los seres humanos Pero no debemos temer porque a final de cuentas nosotros sabemos que Dios lo derrotará Pero qué pasará, cuál será el castigo para todos esos magnates y empresarios multimillonarios Que nos vendieron a estas organizaciones extraterrestres De hecho ellos al principio nos vendieron a nosotros los humanos Porque ellos querían su sueño de ambición y poder a otro nivel Porque estos hombres que dominan el mundo aspiran a convertirse en dioses mediante la tecnología Eso los llevó a unirse con el maligno de manera indirecta Al principio sin que ellos lo supieran Es decir que lo que fue un trato con los extraterrestres En realidad también estaba siendo un trato con Satanás Pero cuando se dieron cuenta de esto ya era muy tarde Pues estos hombres ya estaban manipulados e influenciados por el diablo Lo que ellos no saben es que con la tecnología nunca podrán convertirse en dioses Pues eso solo se logra con la mente y la paz Estimado público de YouTube Antes de irme te quiero pedir que por favor me apoyes a suscribirte a mi página de Patreon La cual estás viendo en pantalla y también la encontrarás en la descripción Necesito que te suscribas a mi página de Patreon Para yo poder seguir subiendo este tipo de material a YouTube Ya que como sabes YouTube actualmente paga muy poco Lo cual hace difícil mantener el canal Por lo que necesito un sustento económico Esta sería una gran manera en la que me puedes apoyar Para que mi canal siga existiendo en YouTube Y así te traeré contenido nuevo Además si te suscribes podrás ver videos exclusivos Y también podrás hacer pedidos de videos Es decir tú elegirás el tema o la historia Y entonces yo crearé un video especialmente hecho con el tema que me pediste Además recibirás un saludo especial También podrás encontrar videos exclusivos del Brujo Jamal También podrás encontrar videos en directo Por favor apóyame El dinero recaudado será utilizado para comprar una mejor cámara Mejorar los videos Y lo más importante seguir existiendo en YouTube Ya que sin este apoyo no sé si podríamos continuar También te pido que si no puedes suscribirte a mi página de Patreon Compartas este video con todos tus amigos y familia Y actives la campana de notificaciones Eso me ayudaría mucho ¡Gracias!